como están amigos espero que se le estén pasando bien hoy es sábado 23 de mayo de este 2020 y estoy recorriendo el camellón de canal de miramontes al sur de la ciudad de mexico no muy al sur pero pero ya casi dando los de los inicios de el sur de la ciudad de mexico ya empezando mayormente el sur de la ciudad de mexico y vine a comprar una refacción para mi lavadora porque ya mi lavadora quemó el interruptor me dijeron que se llamaba interruptor corto entonces ya se estaba quemando ya se estaba quemando y pues viene rápidamente a buscar la refacción hasta acá me queda algo lejos bueno si son un par de kilómetros para venir a esta refaccionaria hay una había una un poco más cerca de mi casa pero fui ayer y me dijeron que no estaba disponible en esa tienda así es que me dirigiera para acá un poco más 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 lejos de mi casa pero viene en bicicleta así es que está este me sirve me sirve me sirve para hacer ejercicio los habitos estamos recorriendo sambons y esta plaza este donde está estos centros comerciales soriano el banco como estoy abierto y pues bueno ya voy de regreso ya voy de regreso para para mi casa estoy ajustándome la cámara ustedes perdonen para que no me estorbe ya en el en el trayecto y puedan disfrutar de un buen camino continuamos en la fase 3 emergencia epidemiológica con el decreto presidencial del presidente andrés manuel lópez obrador donde se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor aquí en méxico y por el cual se tomaron medidas como la sana distancia y muchas otras y pues bueno así están las circunstancias aquí en esta placita hay bastantitos automóviles pues vienen al centro comercial que es prácticamente lo que está abierto ahorita ahorita y este y pues la gente viene a hacer sus compras más porque es sábado y pues los invito a que me acompañen a este recorrido por las calles otras calles que no les había mostrado de aquí de la ciudad de méxico aquí podemos ver cómo está cerrado esta plaza se encuentra cerrada vamos a tener que pasarnos por aquí ustedes disculpen si se rebota un poquito la cámara pero bueno espero que el video no salga tan mal es muy bonita y tranquila esta avenida digamos que aproximadamente digamos que aproximadamente estoy a la altura si estoy un poquito más allá de Tasqueña estoy a la altura del tren ligero que está sobrecalzada de Tlalpan más o menos el inicio del tren ligero donde se juntan el tren ligero y el el metro un poquito más allá de Tasqueña y ahorita voy dirección norte ya voy dirección para mi casa pero pues hay algo de tráfico digo para hacer pandemia pues hay algo de tráfico recuerden que lo importante es que se tome la sana distancia que no respires casi casi el asiento el aliento de de la otra persona hace años que no pasaba por aquí por esta avenida ya ya tiene rato que no paso por esta avenida y que no voy tan bien tan al sur veo que ya la acomodaron más o menos ya está más más bonita ahorita vamos a ir a los vamos a ir a los multifamiliares de Tlalpan los multifamiliares de Tasqueña estos que se cayeron por el sismo tiene mucho que no paso por aquí y que no vengo porque la última vez que vine pues fue prácticamente para traer algunos víveres fue para traer algunos víveres a las personas que se quedaron pues en su casa sin su edificio por el sismo del 2017 aquí en la ciudad de México entonces ya no estuve presente cuando les entregaron porque parece que ya les entregaron algunos unos edificios unos departamentos entonces no estuve presente estamos hablando de que si ya es un buen un buen ratito mire vamos a dar una vuelta por aquí para que puedan ver más o menos estas calles de aquí de esta avenida están tranquilas están bonitas es un poco pues zona una zona más o menos media este bajos recursos pues no hay bajos recursos económicos no tienen o sea están un poquito más más arriba que lo bajo pero tampoco es una de las zonas que digamos de más recursos económicos aquí en México son calles son calles tranquilas ayer en conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la ciudad de México se habló de que van a abrir de alguna manera unos circuitos ciclistas una ruta ciclista para que por medio de las bicis la gente se pueda transportar mayormente aquí en la ciudad de México ahora regresando a la a la a la apertura regresando a la apertura de lugares la apertura este pues económica del país para que no se use tanto transporte público ya me voy a pasar para acá para que podamos para que pueda dirigirme a a los multifamiliares creo que ya pasé el camino creo que era por aquí vamos a ver cómo están los multifamiliares de Tlalpan los multifamiliares de Tasqueña están unas cuantas casas de por aquí de esta avenida el lugar a donde vamos y yo creo que nos regresamos porque calzadas de Tlalpan ya se las he mostrado varias veces cómo se encuentra con tráfico y eso entonces vamos a dar una vuelta y luego regresamos a avenida Miramontes avenida canal de Miramontes se llama espero no ver a una señora amiga mía que es a la que este venía a a ver la mayoría de veces y le traía unas cosas ah ya está abierta la calle hasta Tlalpan esta estaba cerrada ah no es cierto era más para la derecha era más para la derecha ahorita vamos para allá ya estamos a unas cuadras estamos en la estación del tren ligero ciudad jardín para que vayan viendo más o menos a qué altura de calzada de Tlalpan estamos es aquí mira nada más qué bonitos edificios espero que no tengan tantas fallas porque si había escuchado que tenían dos tres fallas Nartug y aquí es en donde ay precisamente aquí es en donde estaba mi amiga precisamente vean cómo está no la voy a pasar a saludar porque ahorita hay que guardar la sana distancia pero es allá donde estaba la la casita verde de palos ahí les ayudamos a construir una cabañita y todo esto pues era zona de riesgo los tiraron desde el 2017 tienen menos años tienen pocos años pues espero que puedan estar bien espero que puedan estar bien y sus edificios queden mejor todavía de lo que estaban porque aquí fue donde se cayeron hay algunas rutas de no acceso no pasen para allá y pues todo esto es una nueva es la primera vez que paso por estos lugares vamos a cruzar para acá vamos a cruzar ya los cachamos vamos a cruzar vamos a cruzar vamos a cruzar y no no bueno ya se estará borrando esa parte del del video este ya se estará borrando esa parte del video eso se puede borrar ahí en ahí en youtube me dicen que esa parte tienes derechos de autor y este y pues tendrá que ser eliminada y si no pues ya va a permanecer ojalá que así sea y no me la hagan de a todos ay porque que lata es que no pueda transmitir en vivo por los derechos de autor que me reclamaron y me me quitaron ese video que tenía este propiedad intelectual no me parece mal me parece correcto pero este pues si es incómodo que el castigo haya sido este que me hayan limitado por 90 días hasta el 29 de junio hasta el 29 de junio este estaré limitado para subir videos en vivo entonces si es incómodo si es si es feo es molesto pero bueno parte parte de este trabajo de querer informar de querer ayudar a tener otra perspectiva respecto a respecto a las noticias y respecto a lo que que acontece día a día pues aquí en la ciudad de México y en el mundo ahora sí como le dicen gajes del oficio a ver a ver si no brinca mucho la cámara y me voy a pasar para ahí está espero que no brinque mucho la cámara ustedes disculpen pero ya me dijeron que me cuide pues si me fijé que no viniera coche a lo mejor me lo dice por andar en la calle o no lo sé se habrá espantado por el brinco pero bueno esta es calzada tasqueña esta es avenida tasqueña precisamente miren ahí está el letrero no me equivoqué porque luego uno se anda equivocando y empieza a dar malos datos ya compré la pieza al menos y ahorita ya voy a poder reparar la nuestra lavadora que se había quemado el interruptor que se que hace que se prenda y apague la lavadora cuando subes y bajas la tapa ese es el que se anduvo quemando siempre he tenido curiosidad porque había había visto que avenida de las torres que es esta 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 es avenida de las torres y calzada de Tlalpan eran paralelas pero no había ninguna avenida en medio pero si nos dirigimos por este lado que es la parte de atrás de un campo de golf que está aquí por las instalaciones de el del canal azteca las instalaciones de azteca azteca noticias por aquí por este es un campo de golf que está a espaldas del cenart pues está esta avenida como la pueden ver de camellón de puente tiene hasta un puente y francamente pues yo decía bueno esta avenida pues de donde sale porque la verdad es que solamente son esas dos avenidas paralelas avenida de las torres y calzada de Tlalpan pero ya me estoy fijando que es de alguna manera la parte de arriba de río Churubusco no es una avenida que cruce así completamente con razón con razón con razón con razón no pues nos vamos a salir ahorita porque no quiero ir a río Churubusco ahorita nos salimos veo una salida antes de subir el puente y pues nos salimos por ahí por arriba es para dirigirnos a calzada de Tlalpan así es con razón con razón yo decía bueno esta avenida que onda de donde sale o que porque en el mapa y en todas las rutas pues las dos avenidas grandes son por la que vamos a ver ahorita la avenida de las torres que les enseñé al principio y a la que nos vamos a incorporar y calzada de Tlalpan son paralelas son las únicas dos y para esta altura pues veíamos esta avenida así con puente y todo pero no una avenida por la que realmente este sea común pasar o sea de alguna manera una ruta para pasar digo yo porque cruzo de sur a norte pues no tengo nada que hacer al oriente o al poniente o sea agarro calzada de Tlalpan agarro avenida de las torres calzada de la viga entonces estas que les acabo de mencionar avenida Cuauhtémoc también Lázaro Cárdenas todas estas que les estoy mencionando pues no no tienen una intermedia doctor Bertis la verdad ya estoy bastante cansado ya estaba bastante cansado hoy ayer hice mucho ejercicio y pues hoy también ya con este viaje y es que hace años que no agarraba la bicicleta la estoy retomando ahorita pero si me cuesta trabajo estoy muy oxidado pero ahorita les voy a enseñar el camino bonito nuevamente es un poquito más largo para dirigirme a mi casa pero vale la pena mostrárselos distintas pas pas espécie las , las este es eje 8 avenida de popocatépetl y nos vamos a ir por la avenida de las torres, esta avenida de popocatépetl cruza calzada de tlalpan es como chola, es como el viaducto, es como ángel urraza cruzan el viaducto y nosotros vamos paralelo a viaducto, cruzan tlalpan perdón, cruzan calzada de tlalpan y nosotros que nos queremos ir por una paralela a tlalpan de hecho si les voy a decir un secreto esta por la que nos vamos a regresar ahorita es una gran alternativa para que no usen calzada de tlalpan, ya ven que calzada de tlalpan ya está muy atascada bueno antes de la contingencia un día normal tlalpan pues estaba repleto, estaba lleno de automóviles ya casi no se podía circular por ninguna de estas calles y por calzada de tlalpan tampoco buen día entonces esta avenida casi nadie la usa solamente que va de rumbo al sur esta va rumbo al sur ya si te quieres regresar hacia el norte pues te recomiendo que uses Lázaro Cárdenas o o calzada de la viga ya están bastantito llenas también pero no tanto como calzada de tlalpan como calzada de tlalpan avenida cuauhtémoc está llena avenida cuauhtémoc eje 1 poniente pero solamente desde lo que es bucareli desde lo que es el norte el centro y hasta lo que viene siendo eje 4 sur ya está más este libre se hace todo el tráfico todavía hasta chola pero ya pasando chola hacia el sur ya está libre avenida cuauhtémoc y bueno todas esas calles pues son las que circundan las que colindan el centro de la ciudad de México y así vamos más hacia el poniente más hacia el oriente más hacia el sur pues ya vamos a encontrar las avenidas más desocupadas con menos tráfico pero esta avenida es una excelente opción si quieren ir hacia el sur y no quieren ir por calzada de tlalpan avenida Andrés Molina Enríquez o es comúnmente llamado Las Torres y está bonita está tranquila para que tengan un mayor panorama vamos a volver para acá y bueno continuamos con nuestro viaje la verdad en algún punto de la historia en algún punto de nuestra civilización aquí en México se dejó de fomentar el uso de la bicicleta y se empezó a crear la idea de que si traías corche era porque eras el mejor y eras y eras chingón y estabas superándote y a ver quien va a traer el mejor carro y a ver a que modelo cambiaste yo cambio de carro cada año debes de cambiar de carro cada año cada dos años y así te las gastas así empezabas a a desarrollarte pues dejando de hacer ejercicio prácticamente el que hacía de ejercicio pues así como que haces ejercicio porque pues no te queda de otra porque los demás pues traemos carro y la nave y que vamos a estar esforzándonos por querer estar pedaleándole el que hace más esfuerzo físico pues es el que está más amolado porque yo solo con hacer una llamada o apretar un botón pues me transporto de un lugar a otro para los que tenían chofer ¿no? y ni siquiera se daban el lujo de manejar se me volteó la cámara ustedes disculpen espero que no se haya visto tan mal ese video aquí despacio porque el señor no estaba volteando a verme nada más volteaba para este otro lado y changos no me vayan a atropellar hay que tener cuidado ya esta parte de la avenida de las torres pues ya se empieza a poner un poquito más más este diferente en su aspecto ya dejó de ser tan bonita y pues ya vemos muros pintados calles sucias porque pues se cambió de la alcaldía y aparte ya es otro tipo de personas que no tienen tanto cuidado por su entorno pero aún así pues sigue siendo una calle bastante una avenida bastante tranquila respecto al tráfico ya cruzamos lo que vienen siendo los ejes de Tianguis Apatlaco Iztacalco ya estamos más cercanos a estas rutas rutas de transporte colectivo y pues ya el nivel económico también de estas zonas pues ya baja un poco espero no estarlos aburriendo tanto espero que esta información les sirva de algo desde un panorama aunque sea de afuera de la calle ya se puso el rojo ya podemos pasar vamos a darle me iba a pasar por ese charco pero no no vaya a ser que yo paso bien para no mojarme y el camión quisiera hacerme la maldad y pasara por encima del charco y me moje de la calle si en algún punto se dejó de utilizar la bicicleta y pues la verdad uno si se mantiene forma hace ese ejercicio pero les voy a decir en que punto es en el que ya se perjudica y es por el sistema resulta que la bicicleta a pesar de que uno puede hacer ejercicio y transportarse pues no puede recorrer distancias largas significa que el tiempo de traslado y el riesgo del trabajo es mayor cosa que hace improductiva hace improductiva a una persona porque lo que se quiere es que se acabe el trabajo y se haga rápido porque de que sirve que mucho ejercicio y mucha buena vida si el trabajo tiene que terminarse rápido trabajo es dinero tiempo es dinero entonces si nos enfocamos a querer ganar dinero pues realmente no vamos a tener ni buena salud no vamos a tener ni buena calidad de vida y si llega un coronavirus pues nos mata y todo de la manera más fácil y rápida entonces pues también hay que ver quién es el que va a sobrevivir a la hora de poder ser una persona que tenga una vida suficientemente buena como para que se garantice su subsistencia vámonos por un camino que también está muy bonito y que también les quiero enseñar estas calles están bonitas están tranquilas espero que siga con pila la cámara y no esté hablando como loco gracias por visitarme en mi canal Mickey Noticias gracias por dar like por ayudar a que esta comunidad sea más grande que este mensaje le pueda servir a muchas otras personas les voy a enseñar un camino bastante tranquilo y bonito también que he utilizado este más comúnmente en estos tiempos de pandemia porque pues son los lugares que tienen de alguna manera más refacciones o más herramientas o recursos que necesito para poder reparar mi casa y quedan por estas rutas refaccionarias tlapalerías tlapalerías artículos de plástico rutas como para ir a algún centro comercial este madererías hago cosas de madera reparaciones miren este este camellón allá derecho está calzada tlalpan y aquí a la mitad del camino entre las torres andrés Molina Enríquez o tlalpan está este camellón esta área también está bastante bonita muy tranquila nivel económico pues más o menos vamos a ver la parte es es el 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 La ciudad de Guadalupe Sí, a la hora en la que llega el coronavirus, pues ataca principalmente a esos que no hacen ejercicio, a esos que dejaron que la grasa se acumulara en sus cuerpos, a esos que tuvieron una idea de ya no querer hacer pues gran cosa, presionar un botón, apretar un acelerador y ya, porque eso los posiciona en un estatus, que ahorita ya vemos que un estatus, de quién sabe qué estatus, porque pues no es ni una buena persona, ni una buena calidad de persona, nada más una persona que tiene autos, computadora, miren estos parques, está encerrada esta área de juegos con maderas, Buenas tardes, ahora vamos para acá, estoy viendo unos letreros por aquí, las tareas de juegos para niños, está clausurada, es la segunda vez que vengo a este parque, vean, fase 3 prohibido el paso, ya es una cancha de fútbol, espero que se pueda ver bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestro camino, así veníamos por acá, ahí va, hay algunas personas, ahí en el parque, cosa que no debe de suceder ahorita en estos momentos, pero bueno, mucha gente ya está, cansándose de la, del encierro en su casa, y pues bueno, creo que si va a ser una, este, muy buena idea, que la gente continúe, fomentando, el uso de las, bicicletas, como transporte, ya se había fomentado en algunos lugares, ya mucha gente andaba en bicicleta, pero, pero pues, eran vistos así como que, ah, sí, andar en bicicleta, tú que puedes, tú que tienes tiempo, tú que, quieres ser así como que, de los que hacen ejercicio, y se creen mucho acá, haciendo sus ejercicios, y tienen su tiempo, cuando que hay personas que, no tienen ni bicicleta, ni tiempo, porque están trabajando día y noche, viven al día, vivimos al día, y este, y pues como vas a andar en bicicleta, cuando que tienes que transportar varias cosas rápido, el cliente te lo pide rápido, el trabajo se tiene que acabar rápido, la competencia se hizo mayor, y se tienen que hacer varias cosas rápido, entonces como en bicicleta, sin una moto, un carro, y si no lo tienes, eres mediocre, y así, esa era la idea, pero pues ahorita estamos viendo como, como no, no es así, tanta gente que estaba tan desacostumbrada, a vivir, que ahorita, le dan tiempo para vivir, tiene tiempo para poder vivir, y disfrutar a su familia, y pues no se hallan, no se hallan con su familia, entonces, pues si prácticamente, se olvidaron de vivir, y ahorita que me acuerdo, no he desayunado, la verdad, he estado comiendo mucho, mucho, y pues, me preocupa, que, no estoy, no estoy quemando, lo que estoy comiendo, entonces, pues, he estado haciendo más ejercicio, he comido menos, he hecho más ejercicio, pero, más ejercicio, no significa, pues, el ejercicio que podíamos hacer todos los días, más ejercicio, significa que, estoy en movimiento, pero, pues, obviamente, no podemos salir de nuestras casas, a estar haciendo el ejercicio, en las calles, si lo podemos hacer, pero pues, no es lo que se debería, porque de esa manera, no ayudamos a bajar, los contagios, de alguna manera, nos cruzamos con otras personas, que, desconocemos su circunstancia, y a la vez, las autoridades también, desconocen sus circunstancias, y no se sabe, en dónde pudieron haberse contagiado muchas personas, por qué, cómo se puede controlar esa situación, se pierde el cálculo, el seguimiento, el ritmo, y, pues, se fomenta todo este gran descontrol, porque las autoridades, pues, ya no saben, por qué tantos lugares, pudiera haber un contagio, un brote, nada más, se puede tener cierto control, por fechas, y ya, pero bueno, la moraleja, de todo este viaje, es, sobrevivan, sobrevivan amigos míos, quiero verlos, haciendo, y publicando, todo eso, que les encanta hacer, más, una vez, que salgamos de esta, crisis, que se puedan mejorar muchas cosas, pero más que nada, que vivan felices, y contentos, haciendo eso, que más les gusta hacer, esa es la moraleja, de este viaje, y espero que haya quedado grabado, les mando un fuerte abrazo, y, gracias por verme, no dejen de ver su canal Miki Noticias, mantengan la sana distancia, y los que puedan quedarse en su casa, quédense en su casa, hasta pronto.